Muy buena noticia para la comarca, de que va a haber treinta y pico futbolistas con disposición de jugar, dos entrenadores de la comarca, dos equipos que ahora mismo están haciéndolo bastante, yo diría que es un papel bastante digno, entonces muy buena noticia para, sobre todo para los que abogamos, porque con jugadores de la comarca se pueden hacer cosas importantes, entonces creo que puede ser una fiesta para el fútbol, esperemos que después el juego esté a la altura de las expectativas que está levantando el partido. En otras épocas de Bonanzo lo menos había cinco de los barrios y hoy cinco de San Roque, ¿no? Y los entrenadores eran de fuera y había cuatro futbolistas de la comarca que no tenían protagonismo, ahora tenemos futbolistas con protagonistas de aquí, de la línea, de Gessira, de los barrios, de San Roque, y dos entrenadores de la comarca, entonces creo que eso es muy buena noticia para los que abogamos, porque salgamos ya del ostracismo de que somos el culo del fútbol andaluz, entonces creo que se está poniendo la piedra, la semilla, para que dentro de muy poco haya equipo aspirativo con la mayoría de jugadores de aquí. ¿Un poquito pronto o no? ¿O viene cuando llega? Bueno, yo creo que viene bien para los dos equipos, ellos tienen siete puntos, nosotros seis, es una situación cómoda, siendo conscientes los dos equipos que vamos a pasarlos muy mal este año para conseguir los puntos suficientes para mantenernos, eso lo tenemos que tener claro, Tobal lo tiene claro y yo lo tengo claro, que vamos a tener que tener un nivel de juego, de concentración muy grande, pero bueno, esperemos ya te digo. Lo que más me preocupa es que seamos capaces de, las expectativas que hemos levantado, de que seamos capaces de cumplirlas y que hagamos un buen partido. ¿Me piensa que es un deber entre dos equipos que luchan por salvarse? Sí, sí, y ahora mismo sí, lo demás sería engañar, no ilusionar a la gente, la gente tiene que estar ilusionada porque tiene dos equipos en tercera, los barrios que viene de hacer una cosa que es muy complicada, que es de bajar y subir, después de los problemas económicos que ha tenido, y el San Roque de consolidarse después de conseguir jugar en tercera, entonces creo que es un partido importante para consolidarnos los dos equipos y bueno, esperemos que en la segunda vuelta todavía estemos más desahogados y que sea todavía otro partido también importante. Diego, el San Roque en casa está jugando bastante bien, pero todavía no ha llegado, está siendo un primer tiempo muy bueno, como hizo estas semanas pasadas, y en el otro partido igual, a ratito, que no está todavía terminando de... Claro, que es la quinta jornada, también sería ilógico que tampoco... Pero bueno, ten en cuenta que los equipos hay entrenadores en frente, y el primer tiempo que hicimos nosotros contra Alcalá, que creo que hicimos muy buen fútbol, pues bueno, por el segundo tiempo no supieron contrarrestar, es bien cierto que no nos hicieron daño, pero sí que movieron fichas, el rival también juega. Tobali, yo estoy súper convencido de que para ganar los barrios tenemos que jugar mucho mejor que jugar contra Alcalá, porque Tobali nos conoce, nosotros nos conocemos, los jugadores se conocen, entonces nosotros o tenemos que hacer cosas nuevas o tenemos que hacer lo que estamos haciendo mejor, para sacar el partido con solvencia, pero de todas maneras, te digo, va a ser muy igualado, porque creo que somos una plantilla, que somos dos plantillas muy, muy, muy igualadas. Robert viene sin Miguel, y viene sin Miguel y sin Juan Mazza, que son dos atacantes importantes que han tenido, es menos lo válido con esas dos ausencias. No lo sé, pero bueno, va a jugar Guti, o jugará Guti, me imagino. Hombre, siempre es un alivio para el entrado contrario de que el equipo que te enfrenta, el máximo volado Miguel, que está bastante, que está en forma, que lleva tres goles, que sea capaz de, bueno, que en este caso no va a competir, después Juan Mazza, que es un futbolista que a mí me encanta, que lo conozco de Adecira, yo creo que, pero vamos, de todas maneras, hay jugadores que esta semana pasada no jugaron, que seguramente jugarán, y que va a ser un equipo competitivo. Tobali es capaz de reunir a once amigos y hacerlo jugar, entonces eso lo tenemos que tener claro, que los once que sacan de los barrios van a salir súper motivados, y además son futbolistas que han demostrado ya, que lo han demostrado en tercera, que son competitivos, ya llevan siete puntos. ¿Y qué es lo que más le ha demostrado de los barrios? Yo lo que temo es que sean capaces de contrarrestarnos nuestro fútbol. Nosotros claramente apostamos por intentar por lo menos jugar el balón sobre el césped lo mejor posible, y yo creo que Tobali nos va a cortar los caminos. Si somos capaces de buscar alternativas o de hacerlo bien, pues vamos a tener opciones de ganar. Pero yo te digo, lo que más me preocupa es el conocimiento que tiene Tobali de nuestro equipo y nosotros de su equipo. Por eso, aunque espero, ojalá fuera un partido bueno, pero estos partidos de rivalidad, de gente que se conoce, gente que ha jugado en un lado, gente que ha jugado en otro, normalmente no son partidos buenos. Pero vamos a luchar todo lo posible porque, ya te digo, somos dos equipos que por lo menos lo intentan, que el tiempo que cobre en el fútbol no es poco. Tobali es un entrenador que le gusta jugar en el ataque, pero durante el portuense preparó un partido un poco de trampa en la primera mitad, creo que se ve más en la segunda, pero tiene una discusión. Pero es que va a preparar, aunque le gusta jugar en el ataque, pero es que va a preparar un partido un poco de trabajo en la primera parte o un poquito espeso, porque piensa que a lo mejor lo ha visto más de una vez. Él sabe que el handicap en un momento dado nuestro es el campo y si el campo se hace más pequeño todavía, pues más problemas vamos a tener. Tobali, que es un gran entrenador y la misión que tiene en primer lugar es salvar al equipo y hay algunas veces que hay que jugar de otra forma o hay que modificar un poco el modelo de juego. Pero yo entiendo que los barrios van a trabajar mucho porque tienen mucho trabajo y a mí la segunda parte no me ha desagradado contra el portuense, porque es un rival que ya no ganó 2-0 y que la verdad creo que va hasta arriba. Los barrios tienen muchas opciones, tanto para jugar en largo, creo que es el mejor portero de la categoría en ese aspecto, que es en el saque con el juego con el pie, que es Goyo, y entonces intentan explotar el lanzamiento en largo, pero bueno, después tiene gente por dentro como Alejandro Ventura que mueve muy bien el equipo. Espero un equipo peligroso por eso, porque no sé todavía cómo van a jugar. Lo que sé es cómo van a defender y van a defender muy bien, seguro. Eso va a ser importante, ¿no? También te ha estado, aunque la tengo como un guión al acabo, pero no va a ser, eso sí es importante. Sí, claro. La forma de defender. Claro, yo creo que, bueno, Tocalié sabe lo que maneja entre manos y él es capaz de adaptarse al equipo como debe ser todo entrenador. Nosotros, hombre, queremos jugar lo mejor posible, pero tenemos que ver qué futbolistas tenemos. Va, como tiene el trastorno. Va entre Canito la convocatoria, porque me sorprendió. Urtuliasi que va a ser sobre la convocatoria. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, Canito, aquel cano? Sí, pero es por decisión técnica. Ten en cuenta que él acaba de llegar, se está adaptando. Yo creo que esta semana ha entrenado muy bien, motivado también porque va a jugar contra el equipo de su padre, de su equipo. Y entonces yo creo que lo he visto esta semana muy motivado. Yo creo que lo ha venido muy bien para ya terminar de adaptarse al San Roque porque el Xavá viene un poco perdido, porque es normal. Jugó muy pronto y tiene sus opciones. Pero vamos, fue... Apostamos por otro tipo de jugadores, pero bueno, yo creo que Cano tendrá cabida por eso, porque también hay que jugar en estos partidos con las connotaciones emotivas y él tendrá una carga sentimental. Igual que Pinchy tendrá una carga sentimental para él. Esos jugadores hay que aprovecharlo en cada partido y yo creo que tiene sus opciones de jugar. ¿Por qué el día de Ismael fuera de los iniciales? Ismael es que tenía problemas en el cuádrice y bueno, Javi Catalan estaba trabajando muy bien. Pero bueno, ha servido para que Ismael también se recupere, sobre todo se recupere del cuádrice y que entrene muy bien. Y bueno, Ismael yo creo que es nuestro futbolista franquicia, sin menospreciar ninguno, yo creo que para mí es nuestro futbolista franquicia. Siempre había, el año pasado era Lian, yo creo que este año él tiene que coger los galones y él está entrenando muy bien. Ismael va a ser un referente todo el año y si él está bien esta temporada, hace una buena temporada, el Sandro es que va a ser buena temporada y esa presión la tiene él. Es un futbolista que ya te digo, que para mí es de los más importantes. ¿Y de Manuel qué valoración hace? Porque él no le parece, que aparece poco en los partidos, más que poco, pero en las tres veces que aparece, te marca uno y él tiene otro al palo, por lo tanto no se lo puede decir mal. Manuel no hay ni que hablar de él. Él le está disfrutando, él le está a gusto, ha encontrado un entorno deportivo estupendo y lo que tenemos que jugar con eso, con que Manuel está muy a gusto y que nos dure hacer posible toda la temporada porque la verdad es que cuando la coge es un futbolista diferente.